Sinaloa, al grito de, vamos a ganar, y, Pepe, presidente, los priistas de Sinaloa y Diaome recibieron ayer a su candidato presidencial José Antonio Mid Curibreña, abanderado de la coalición Todos por México. A las 8 horas, Carlos Radamés Gandarilla, presidente del Partido Revolucionario Institucional PRI en Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, coordinador de la campaña presidencial de MIDE en Sinaloa, Aldo Prandini, presidente del PRI en AOME, el candidato al Senado Mario Zamora Agasteum, el candidato a alcalde Álvaro Ruelas, así como simpatizantes y Representantes de los sectores campesinos, transportistas y magisteriales, le dieron una efusiva bienvenida en el Aeropuerto Internacional del Valle del Fuerte al aspirante de PRI, Partido Verde Ecologista de México, PVEM, y Partido Nueva Alianza, Panal, Foto, el debate con pancartas en mano, los seguidores se le entregaron al candidato presidencial Afuera del inmueble lo recibieron al ritmo de la música de banda, que le tocó varias canciones, así como la batucada De forma previa a la reunión privada que sostendría con empresarios y dirigentes del partido, José Antonio Mid Curibreña confirmó su compromiso con Sinaloa y se mostró confiado de los resultados en las urnas del 1 de julio y resaltó que en Sinaloa el PRI, juega de local, en uno de los tantos similes que hizo con el fútbol, Vamos a ganar, es un recibimiento cálido que he tenido en Sinaloa, he venido desde hace muchos y deja muy claro que aquí jugamos de locales y que vamos a ganar Festejé aquí el día de las madres, ahora el día del padre, y lo haremos el primero de julio, afirmó Asimismo, Mid Curibreña declaró que la campaña, va caminando, nuestro mejor momento va a ser el primero de julio, son suficientes estos 10 días para remontar Incluso, en el mundial, en las últimas cuatro ediciones el equipo favorito no ha ganado, aclaró, dentro de los asistentes al aeródromo mochitense se contaron el candidato a diputado federal Rubén Félix Geis Los candidatos a diputados locales Marco Antonio Tordecillas, Jesús Antonio Marcial Liparoli y Gilberto Irazocchi Galaviz, así como la regidora aomense Dulce Ruiz y el dirigente setemista Luis Horacio Mancillas Gira de trabajo a las 8 y 30 horas, José Antonio Mid dejó de tomarse selfies con la concurrencia para abordar una Ram Ranger 4x4 de modelo reciente conducida por Mario Zamora Igualmente, los acompañarían Álvaro Ruelas, Carlos Gandarilla y Aldo Prandini para trasladarse al Hotel Bedwestern, punto a donde se movilizaría a la cena privada con el empresariado sinaloense Uno de los platillos que Mid degustó, dijeron asistentes, fueron hot dogs estilo mochitense, característicos de los eventos de Zamora Gasteum Hoy a las 8 y 30 horas, Mid estará reunido con la militancia aomense en el Salón Milenio Posteriormente, cerrará campaña en el municipio de Guasave, a las 5 horas, como parte de su jornada por el norte de Sinaloa, en esta nota, Sinaloa Mid candidato elecciones 2018 ¡Gracias! 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 Gracias.